Y vamos a hablar de la millonada brutal de la que es dueño Ricardo Monreal, dejamos de lado ya Alejandro Moreno, les repito que nos puede sorprender de Alito, ahora de Monreal, pues sí, de Monreal hay que ver porque él navega con una bandera de humildad, él forma parte de nuestro movimiento, forma parte de la 4T, entonces la pregunta es, pues tendrá y también será humilde, será honesto, será honrado, como se tiene que ser para formar parte del movimiento, esa es la gran pregunta, ¿sí o no? Bueno, pues Laida respondiendo a una embestida en la cual, pues de manera civil intentó Monreal exhibir a Laida con cosas que eran completamente falsas o información sacada de contexto, Laida le sacó pelos y señales, pero antes de esto, Ricardo Monreal se entiende que ya sabía por dónde venía el tiro, ya sabía por dónde venía el golpe y es por eso que Monreal se blindó desde antes, miren, esto lo publicó, ah bueno no, esto no, esto ya fue después, antes del programa, a ver regálame un segurito para que encuentre el tuit, antes del programa habría asegurado que habría ganado un amparo, por ahí está, ganó un amparo, se le otorgó más o menos a las 6 de la tarde fue que empezó a circular esta información, ganó un amparo en el cual se prohibía a Laida Sansores el tener cualquier tipo, exhibir cualquier tipo de información personal o filtrada de parte de Ricardo Monreal, Laida le contestó, ¿por qué? Porque Monreal habría dicho que ella hackeó y ahí es donde está la mayor incógnita, es no puedes acusar a alguien si no tienes pruebas, Laida está exhibiendo parte de los audios, de las imágenes, del derroche de Alito, pero no puedes exhibir a alguien o acusar a alguien si no tienes una prueba, Laida tiene pruebas de todo mundo, ahora la pregunta es, ¿Monreal tiene la prueba de que fue Laida la que hackeó los teléfonos? Pues no, vamos a ver lo que dijo Laida Sansores, sobre todo mofándose de la forma en la que fue Ricardo Monreal a presentar esta denuncia. Entonces un problemita ahí con el programa, regálenme un segundito, ahorita lo volvemos a poner, un segundito, un segundito por favor. Lo volvió a poner Laida, sobre todo este video que intentó Monreal hacer como que, ay, me agarraron de manera sorpresiva, yo no los había visto hasta que finalmente, pues bueno, por el respeto a los periodistas, no solamente por exhibir, ¿te parece todavía? Por el respeto a los periodistas, porque ya estaban ahí haciendo guardia para ver qué información tenían, pues por respeto a ellos, tienes que cerrar eso creo, por respeto a ellos, les iba a exhibir cuál es la realidad de a qué se había presentado para imponer esta denuncia. ¿Nada todavía? A ver, voy a cerrar y vuelvo a abrir. Regálenme un segundito, hay una disculpa a ustedes por hacerlos esperar. Ahí ya volví a abrir, a ver si ya te aparece, me aparece sin conexión. ¿Nada? A ver, un segundito, un segundito, perdonen los problemas técnicos, como que se desconectó el internet de acá, a ver, lo vuelvo a intentar. No aparece ahí la conexión. Pero bueno, les voy platicando en lo que intentamos, ahí se lo puedes checar, Emanuel. Acá el problema es que no me aparece que conecte. Ah, les lo platicaba. El tema de Laida agarra y responde a este, responde Laida a esta denuncia que hace Ricardo Monreal, donde finalmente, pues, Monreal anuncia a los medios de comunicación que sí, se habría dado cita en la Fiscalía de la Ciudad de México para presentar una denuncia en contra de Laida Sanzores. Lo dijo, pues, muy campante. ¿Ya? A ver. ¿Que te mande el video? A ver, déjame un segundito. A ver, a ver, a ver. Listo. Vamos a ver ahorita el video ya que exhibió Laida Sanzores sobre las propiedades. Así es que recordemos, hace una semana, en el miércoles de León, habría, pues, sí, mostrado este personaje cercano a Ricardo Monreal, un monrealista más, lo que serían, pues, la millonada de propiedades que tenía Laida Sanzores. El día de ayer, pues, revira Laida y lo que muestra es, pues, también la millonada de propiedades que tiene Ricardo Monreal. Y es que son 1,800 hectáreas las que tiene en conjunto, este, tanto en ranchos, casas y propiedades. Vamos a ver. ¿Listo? Todavía no. A ver un segundito más, este, para ver el video de Laida Sanzores. Si no les voy comentando aquí, se los voy describiendo. Cuando tiene el señor Monreal 48 propiedades en 1,800 hectáreas, tiene 5 propiedades y, aparte, también 17 hectáreas, dentro de las cuales pertenecen a María de Jesús Pérez Guajardo, María de Jesús Monreal Pérez, que es su hija, Edna Catalina Monreal Pérez, Cándido Monreal, Rodolfo Monreal, David Monreal, su hermano, Eulogio Monreal, Saúl Monreal, Susana Monreal, bueno, toda la monrealada junta casi 50 propiedades. Ahora sí, vamos a ver lo que dijo Laida. Lo que sí yo quisiera es que me dijera, Monreal, ¿cuántos propiedades tiene? H4. Entonces, Ricardito, que es así tan modestito, pero son unos grandísimos hipócritas, cínicos, farsantes, mira, 48 propiedades él solito. Yo ya, ahí están las que tengo, ¿eh? Y ni una más. Y si no, que vengan y me lo digan para que yo la vaya a reclamar, porque 48 propiedades, pero tiene solo un ranchito de 1.801 hectáreas, en donde... Es que se han acumulado a todos. Abajo tiene 5 propiedades y 17 hectáreas. Ah, es que, bueno, ahí ya metiéndole a toda la familia. Le metes a Rodolfo Monreal, Leticia Monreal, Susana Monreal, Saúl Monreal, David Monreal, Uloge Monreal, Andrea de Jesús Monreal, Catalina Monreal y Cándido Monreal y María de Jesús Pérez Guardado. Y Ricardo Monreal, que solo tiene 5 propiedades y 17 hectáreas, pero su hermano David tiene solo un rancho, pobrecito, David, el que es hoy gobernador, de 750 hectáreas. ¿Saben a qué cabe, a qué equivale a las 750 hectáreas? Porque aquí me ponía, ¿a cuántas casitas del Infonavit? Que no sé qué, creo que eran como de 20 metros cada casita, ¿no? Pero sí les cabía muchas casitas. No, las 783 hectáreas equivalen exactamente a todo lo que es. Ese es el aeropuerto de la Ciudad de México. Haz de cuenta que tiene su propio aeropuerto con todas las terminales actuales, con todas las propiedades adquiridas por el aeropuerto. Esas son, son 700, el aeropuerto tiene 746 hectáreas y David Monreal tiene 783. Todavía le sobran para hacer todas las casitas, todas las que me puso a mí, son las que son de él, ¿no? Las casitas del Infonavit. Que ya no se engañe. Pero mira de qué manera. Con la suma de todos serían dos aeropuertos, literalmente. No sé, claro. Que tendría la familia, ¿no? Yo creo que ya tendrían los aeropuertos, pero grandes, grandes, mijo. No Mickey Mouse, esto es en serio. Bueno, ahí está lo que presenta Laida Sanzores. Pues bajita se quedó la mano de lo que habría expuesto Ricardo Monreal contra Laida. Pues vemos cuántas, cuántas propiedades se han hecho. Y aquí hay que dejar algo en claro. La familia de Monreal, en conjunto, todos se han dedicado toda la vida a lo mismo. A la administración pública, a la política. Vamos a escuchar, a ver si lo puedo poner ya, lo que dijo Laida Sanzores también. Como tiene, digamos, esta denuncia en la que no podría ella platicar, no podría decir tanto de Monreal. Lo que hizo fue ocupar a este grupo de personas que tienen ahí, que cantan, para exhibir de nueva cuenta cantando a Ricardo Monreal. Le mandó un mensaje, Laida. Vamos a verlo. El Senado en el 95. ¿Qué pedo con el tel? Venga mi voz. Acuérdate del Senado del 95, cuando sembrabas a los pristas. ¿Qué días votar en contra el IVA, por este pueblo que ya se hundía? Acuérdate aquel reisito, Rockstar Ricardito, en que termina la triste historia. Monreal, saliste por lo oscuridad, para no votar, desapareciste y apareciste al Monreal, realito. Al Real, Monreal, es apenas un Monrealito. Eso es lo que pasó ese día. Bueno, ahí está lo que dijo Laida, ahí disculpen la grosería, se me salió. Pues ahí estuvo la exhibida que le pegó Laida Sanzores a Ricardo Monreal. Él contestó, la llamó delincuente. Vamos a verlo. Laida Sanzores es una presunta delincuente. Violó la suspensión judicial, intervino comunicaciones y difundió basura reciclada. Exigiremos declaratoria de procedencia para suprimir fuero. Pobre Campeche, gobernado por odio e impunidad. Claudia, frena tu jauría. No más división. Esto, pues Monreal, haciendo alusión a que, pues, todos estos son ataques también de parte de Laida Sanzores, que es enviada, según Monreal, por Claudia Sheinbaum, que, bueno, Laida ha demostrado y ha comentado la cercanía que tiene con Claudia. Entonces, pues, bueno, también se entiende este mensaje que manda finalmente Ricardo Monreal intentando, pues, lavarse las manos y anunciando, pues, que van a proceder también contra Laida Sanzores.